En la vía Pelileo Baños, el volcamiento de una unidad de la cooperativa de transporte San Francisco, disco número uno, que viajaba con la ruta Ambato Puyo, sufrió una pérdida de pista en el sector denominada la U de Chambac, alrededor de las 4 y 30 de la mañana. Un militar, con el susto y una herida en la frente, nos contó algo de lo sucedido. Un proceso de desplazamiento, ya se lo fue en luces, comenzaron los niños a gritar y pudimos sacar a todas las personas que se prepararon en el aire. ¿Cuántas personas iban? Unos 20, 20. No hubo desgraciados. Muchas gracias a todos, solo volteados, ya pudimos estar parados de las casas. ¿A qué horas más o menos va a ser este taller? 20 o 4 para las 5. ¿Ustedes de qué ruta tenían? Los organismos de socorro, como la policía, también estuvieron presentes y uno de ellos informó de lo sucedido. Ese es el sargento de la policía, mi sanguí. Sí, así es, a las 4 para las 5 de la mañana aproximadamente recibimos la voz de alerta mediante el ECO 911. Acudimos acá al lugar y verificamos la pérdida de pista y volcamiento del bus de la cooperativa San Francisco, que había estado trasladando desde la ciudad de Ambato, en dirección al Cuyo. Con 20 pasajeros aproximadamente y posiblemente 15 heridos. Están por verificar los datos de heridos en las casas de la Santa. ¿Qué ha pasado con el señor chofer? Porque vemos que el lado de él está prácticamente destrozado. Según versiones de los pasajeros indican que el señor conductor ha abandonado el lugar del accidente. El jefe de la policía encargado del distrito Patate Pelileo, Teniente Pablo Caicedo, indicó mayores detalles. A las 4 horas con 50 minutos recibimos el reporte por parte del 911 de que un bus de la cooperativa San Francisco había salido de su carril de circulación normal para tener el volcamiento de un cuarto a un costado de la vía. ¿Sabemos cuántos heridos hay? ¿Hay seguintes, tal vez fallecidos? ¿Qué conocen ustedes? Fallecidos no tenemos conocimiento, lo que sí conocemos es que aproximadamente hay 15 heridos. Les digo un aproximado porque al llegar nosotros al lugar ya habían sido atendidos por la gente, por los transeúntes, por los usuarios de la vía y habían sido atolados a los diferentes casos asistenciales. ¿Se conoce con cuántos procesos ya acaba el bus? Estamos sacando información. Ahorita la unidad investigativa, los señores del CIA, se encuentran en el lugar para recabar toda la información y tomar el procedimiento, hacer el pericaje respectivo. Hay que mantener la hipótesis de que tal vez el mal tiempo fue el causante, pero eso no quiere decir que la responsabilidad sobre caiga sobre el conductor. ¿Algo más que le quiere decir que la responsabilidad de los ciudadanos? Estamos recién empezando el año y hay que seguir concientizando a los señores conductores de que al interior llevan personas, llevan humanos. Y imagínense, este tipo de accidentes no se deberían dar. Si bien es cierto que en esta vez solamente fueron heridos, no pasó a mayores, pero la realidad del caso es que las estadísticas siguen en aumento. ¿Será que nos falta mayor socialización del peligro que representan las carreteras? ¿O como choferes nos olvidamos hasta del amor propio al momento de conducir? Un informe de Jimmy Caixa, América en Noticias y Radio Dorado, 1530 AM.